Mi reseña de Mafia Por ahí de marzo de este año me aventuré en el juego del que no esperaba nada Mafia Definitive Edition, un remake del juego que vio la luz en el 2002 Esta reedición de la que voy a hablar fue publicada en el 2020 Es un juego de mundo abierto, en tercera persona, ambientado en los años 30 Ubicado en Lost Haven, Illinois Controlamos a un gánster durante la ley sec Ya sé lo que estás pensando Otro como GTA, otro que lo quiere imitar Te explico el contexto Mafia fue desarrollado originalmente por Illusion Software Que ahora lleva el nombre de 2K6 Esta empresa pertenece a Take-Two Interactive Software Inc Quien es dueño también, adivina, de Rockstar Así que más que ser una copia, básicamente Mafia y GTA son como primos Por eso no extraña ver tanta similitud, puedes recorrer la ciudad a pie o casi en cualquier vehículo Eso sí, recuerda que son los años 30, los coches no se conducen tan rápido como quisieras Y la conducción es un tanto tosca Un detalle importante es que separa la historia del modo libre El modo historia sí te deja explorar la ciudad, pero mantiene ese constante recordatorio de que tienes algo que hacer Y si gustas ir por ahí causando caos, te tienes que salir al menú principal y elegir el modo libre Visualmente no destaca, no se ve mal, cumple bastante Y eso sí, hay un problema constante con la iluminación No importa que tanto ajustes la pantalla, siempre habrá momentos donde en el día la luz del sol quema la imagen Y en ambientes oscuros habrá que ajustar porque de plano no se ve mucho Eso me llevó a tener que pausar el juego constantemente para poder ver con claridad Su punto fuerte es la musicalización, que obviamente va acorde a la época y cambia según la situación Que para una mejor experiencia yo siempre recomiendo tener los cascos puestos También viene con doblaje al español Es un español bastante bueno, es neutro y es un doblaje bastante decente ¡Qué buen servicio! Como fanático de las películas como Buenos Muchachos, El Padrino O cualquier referencia a la mafia italiana Debo decir que es una historia digna de una película que pudieras ver un par de veces Te voy a dar la sinopsis sin spoilers, claro El taxista Tommy Angelo se involucra por accidente con peligrosos mafiosos Que le invitan a participar A pesar de su resistencia inicial, Tommy no tarda en darse cuenta de los beneficios De pertenecer a la familia Salieri Para mí es muy buen juego Necesitas mente abierta para ignorar esos pequeños fallos que viene arrastrando con el tiempo Hay coleccionables que invitan a la rejugabilidad Pero si somos sinceros, la gente más hardcore lo va a acabar muy rápido No le vas a ver a nada Recomiendo comprar Mafia Definitive Edition cuando lo encuentres en descuento O en un combo con su trilogía Aunque el juego me gustó y es bastante bueno No vale la pena pagar más de mil pesos por las horas de entretenimiento que te ofrece Hasta aquí con la video reseña gente Yo soy el Tío Batidragón, esto es la Bitcave Recuerda apoyar el canal y nos vemos en el próximo video